Y la polémica continúa entre el divorcio de Marc Anthony y Shannon de Lima, y es que hace unos días, como les venimos informando, Marc y Jennifer López se dieron un beso en pleno escenario, donde se especularon muchos rumores que Shannon había terminado a Marc por esa infidelidad, algo que fue muy criticado en redes sociales por la familia de Lima. Pero ahora nos enteramos que Shannon fue quien le fue infiel a Marc, ya que estaba cansada de la ausencia del cantante y decidió refugiarse en otro hombre. Según esto, Marc al enterarse fue quien le pidió a la venezolana el divorcio. Y aunque hasta el momento ni Marc, Anthony ni Shannon han dado ninguna declaración al respecto, hay un rumor bastante fuerte que Anthony corrió a Shannon de su casa de República Dominicana.